Volver a morir Volver a morir Es un calvario la soledad Estoy tan triste Sin tu cariño En mi delirio no puedo afrontar Como antes te dicen que nunca me entrepase a tu lado Con recuerdos dichosos que me acompañan la soledad Mi nostalgia me engaña cuando lejos te encuentre Porque triste la ausencia cuando se ama de verdad Música Estoy tan triste Sin tu cariño En mi delirio no puedo afrontar Lo momento feliz es que dulcemente pase a tu lado Con recuerdos dichosos que me acompañan la soledad Mi nostalgia me engaña cuando lejos te encuentre Porque triste la ausencia cuando se ama de verdad Porque triste la ausencia cuando se ama de verdad